Tu hijo está haciendo grandes amigos. Con el teléfono Mickey te llama puede llamar a sus amigos Disney ¿Mickey? Aquí, Goofy. Mamá. O recibir llamadas de Mickey, Goofy y Minnie. Hola, florería Mickey. No, 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 no. Pensaría de Mickey. Teléfono Mickey te llama. Mattel, Disney y tú. Amigos de confianza. ¿Llamaste?